Y lo que uno puede ver en los últimos años es que se ha alterado ese proceso y que Argentina no solamente viene creciendo por encima de la región, como bien planteó Débora, sino que la Argentina también en los procesos de caída cayó menos que la región. Ahora, esto no es hoja, esto no es rebote del gato muerto, esto no es viento de cola, esto como bien planteaba la Ministra, muchas cosas que han ocurrido y que tienen carácter estructural. Por eso a mí me interesa particularmente que podamos entre todos tratar de acercarnos a lo que yo considero que han sido transformaciones estructurales que ha registrado la economía argentina en los últimos años y son esas transformaciones estructurales las que hablan de la proyección de sustentabilidad que tiene nuestra economía hacia adelante. Es que el cambio de patrón de acumulación ocurrido en la Argentina no solamente tiene que ver con el privilegio de lo productivo respecto a lo financiero, sino fundamentalmente tiene que ver con haber recuperado el mercado interno como base de sustentación del crecimiento económico. Cuando uno ve este crecimiento de casi 80% que tuvo Argentina, cuando uno lo mira desde una perspectiva histórica, ve que no hubo efectivamente periodos de tan largo y tan intenso crecimiento y lo descompone, advierte que es básicamente la absorción interna, que es la demanda interna, el factor explicativo esencial de este crecimiento económico. Este proceso de deseudamiento que lleva a que en diciembre del 2003, por ejemplo, la Argentina debiera 138% de su producto, de los cuales más del 100% eran deuda que se tenía con el sector privado, a una relación de deuda sobre el producto que es del 46%, pero quizás lo más relevante es que solamente el 16, menos del 17% de esa deuda pública es con el sector privado y apenas el 11% es deuda en moneda extranjera. Esto le da a la Argentina, le otorga a la Argentina una enorme capacidad, una enorme capacidad de maniobra en términos de plantearse hacia adelante la sustentabilidad, pero también la capacidad para hacer políticas anticíclicas. Nosotros estamos proyectando desde el Banco Central que a fines de este año el nivel de deuda pública con el sector privado va a ser de apenas el 13% y solamente el 8,7% va a ser deuda en moneda extranjera.